Realmente estamos muy preocupados desde las diferentes entidades, porque es el reclamo de los diferentes sectores, no los que representamos. Y sobre todo la forma en que se ha dado de forma sorpresiva, porque por ahí uno si se le informa, si se tiene previsibilidad de lo que va a pasar, es diferente, pero en este caso están recibiendo los comerciantes. Bueno, también en los diferentes hogares ha pasado también, pero en el comercio se nota un poquito más por el tema del consumo. Y si bien estamos viendo que el consumo, comparando con el periodo anterior, es el mismo, tenemos incrementos de casi 80%, 60% en diferentes facturas, lo cual es un impacto muy importante, sobre todo por ahí en los sectores que tienen mucho consumo, son los sectores gastronómicos, bueno, estamos viendo facturas que a veces superan los 300.000, 400.000 pesos por bimestre, y eso obviamente hace que se complique para efectuar esos pagos, para afrontarlos, y bueno, después eso también se traslada a precio, es inevitable que se traslade a precio y que termine afectando también al consumidor final. Entonces, bueno, estamos expresando esta preocupación, lo estamos realizando una convocatoria para que nos acerquen las facturas de consumo eléctrico, esto lo dejo en claro también, no es para hacer un consumo particular por cada factura, pero sí para acompañarlos en el reclamo que estamos realizando también a través de la Federación Económica. La Federación ya ha emitido un comunicado respecto a su posicionamiento en esto, y bueno, lo que queremos es ver cómo vamos a continuar de acá en adelante, y que nos informen también cuál va a ser lo que va a suceder con estas facturas, a largo plazo sobre todo en este año, que va a ser complicado desde lo económico, por ser un año electoral, por cómo se están dando las diferentes variables económicas que nosotros estamos viendo y vamos monitoreando, entonces bueno, nos preocupa. Bueno, y van a reunir más facturas, más gente perjudicada, afectada, cuál paso es el que se está dando. Todas las facturas que podamos tener, mejor, porque eso hace que el reclamo por ahí sea mayoritario, seguramente en algún momento, bueno, se están viendo qué acciones seguir, si se van a acompañar con firmas también los reclamos, porque eso también le da más peso también, bueno, nosotros tenemos nuestros socios a los que representamos también, y bueno, eso lo saben también aquellos que tienen que tomar estas decisiones, en este caso es el gobierno, porque es una empresa provincial, nosotros también nos preocupa y visualizamos también, vos lo dijiste al comienzo, somos una provincia que genera energía, generadora de energía, en lo cual los costos deberían ser menores por ahí a otras provincias, entonces bueno, tenemos un componente altísimo de impuestos en la factura, 40%, en algunos casos hasta 45%, en lo que son tasas municipales, en lo que son tasas provinciales, bueno, todo eso hay que preverlo también, porque hay cosas que queremos saber, bueno, a dónde van esos fondos, qué es lo que se hace con esos fondos, porque el comerciante abona esa factura y hoy un 45% del componente de la factura, que sea todo impuesto, bueno, hay que ver también a dónde va eso y en qué se reinvierte esas cosas, sabemos que por ahí no hubo cortes, esas son cosas que por ahí son beneficiosas en temporadas altas y en esta sobre todo que ha habido picos de consumo altísimos y récord, pero bueno, estamos preocupados por el tema de los costos. Bien, bueno, el centro comercial tuvo vacaciones, tendrá vacaciones, el horario de atención y los proyectos que se vienen para el mes de febrero. El centro comercial ya está retomando su actividad normal, a partir del lunes también en la sede que está retornando el personal administrativo, pero bueno, estamos con proyectos importantes, la reformulación y la reforma del salón que hemos recuperado el año pasado, entonces bueno, este año queremos adaptarlo para que sea un salón de usos múltiples para el socio también, con tecnología moderna, con buenos espacios, con comodidades, estamos trabajando ya en lo que va a ser la cena de este año también, los diferentes eventos que vamos a ir encarando, que tenemos en carpeta, comercios en red también con las acciones que queremos también darle ahí una nueva vuelta de formato y eso para que, bueno, también siga repercutiendo como lo ha hecho en la última etapa del año pasado. Bueno, después tenemos todos los eventos con los que venimos trabajando, así que bueno, estamos a full y convocando siempre a que cada vez crezca más, que tenga más representatividad, porque bueno, ante esto, por ejemplo, esto que está pasando con la energía eléctrica, cuanto más representatividad tienen las instituciones, tienen más peso también para efectuar los reclamos. Otro tema que preocupa, cerraron varios comercios y en muchos casos el tema de alquiler es la causa. La verdad que sí, es un factor preocupante también, es otro de los temas que bueno, nos tiene ahí en vilo viendo qué es lo que va a pasar, porque bueno, no hay hoy, si bien hay un marco regulatorio, nadie lo respeta, se está volviendo mucho a la informalidad, a contratos informales, a tener que negociar permanentemente el tema de los aumentos, estamos en un proceso inflacionario también que no se puede calcular prácticamente, entonces bueno, pasa ahí que el dueño también no quiere perder, obviamente, y quien está alquilando tiene que estar viendo también sus costos y su rentabilidad, entonces bueno, se entra en una tirantez permanente y que sucede que, como vos lo dijiste recién, pasa que muchos comercios no pueden afrontarlo y tienen que cerrar, porque también hay costos como una mudanza que no son fáciles hoy, costos flete, un montón de cosas de la infraestructura que uno tiene instalado, y bueno, se complica, entonces bueno, ahí también las instituciones tenemos que bregar para que eso tenga algún tipo de solución. ¡Gracias! ¡Gracias!